La primera vez que una pareja con química se encuentra, saben que lo que tienen va a ser para siempre. Hoy vamos a presenciar el primer encuentro entre una pareja explosiva, nacida para amarse, odiarse y hacernos disfrutar con aquello de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Uno es gruñón, cínico, desalmado y encantador. El otro ingenuo, sensible, honesto y soñador. La Celestina que los unió fue Billy Wilder y lo hizo en la película que veremos a continuación. Toda una demostración de que algunas parejas sí son para siempre. Walter Matao y Jack Lemmon se complementaban perfectamente en el cine y los colaboradores que me acompañan y complementan también perfectamente el programa. Son los miembros del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, José María Soria, que es su presidente. ¿Qué tal? Muy bien, Benzi. Encantado de estar aquí una vez más. Carlos Torrijos, ¿cómo estás? Buenas, con mucha simpatía, sobre todo con esta película. Y con mucha crítica social también, ¿verdad? Sí, como acostumbraba. El Wilder, ¿qué más nos gusta? ¿Qué tal, Benzi? ¿Qué hay? Pues hoy, otra de las grandes películas de Billy Wilder. Era ya la número 21 de su carrera, pero no por eso se había desgastado su genio, ¿verdad, Chema? Pues no, la verdad es que, como tú dices, ya llevaba muchos años dejándonos películas maravillosas y siempre... La verdad es que todos los que nos encanta Billy Wilder, o nos encantaba hasta aquel momento, digamos, y habíamos visto sus películas anteriores, algunas, pues tienes expectación, ¿no? Y nunca te defraudas. Esa es la seña de identidad de Billy Wilder, como ahora, por comparar con algo, pasa ahora un poco con Woody Allen, ¿no? Que hacen películas como muy seguidas cada año, y todos los que somos muy aficionados a Woody Allen, lo pongo por comparación por lo que tiene de guionistas en los dos, ¿no? Que escribían sus películas, Woody Allen lo sigue haciendo afortunadamente, y Billy Wilder, pues escribió prácticamente todas sus películas, ¿no? Con ayudas, con colaboradores, pero él siempre está detrás. Y la verdad es que los guiones son una maravilla, ¿no? Es una seña de identidad de Billy Wilder, y no en vano tuvo como 20 nominaciones por sus guiones, es algo que por sí solo habla de la calidad de las películas y de los guiones de Billy Wilder. Y esta no es una excepción, así que encantados de estar aquí esta noche con el Bandeja de Plata y con esta pareja de actores fantásticos, claro. Carlos. Pues, hombre, yo creo que es muy interesante, sobre todo, por lo que antes hemos comentado fuera de cámara, que es que es una película que se ha visto poco. Hay algunas películas de Billy Wilder, como son esta, un, dos, tres, y alguna otra más que, digamos, hombre, no las vamos a considerar menores porque no lo son, de verdad son obras maestras, pero digamos que están un poquito al margen de lo grande de las películas de Billy Wilder, del apartamento, del repúsculo de los dioses, de todas esas películas que han tenido tanto renombre. Esta quizás se ha visto menos, y por eso volver a verla otra vez y volver a ver el encanto que tiene, y sobre todo lo que está hablando Chema, esa fluidez que da a los actores tener un guión maravilloso para que salgan esa serie de gas y esa serie de detalles tan interesantes, creo que merece muchísimo la pena. Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen Carlos y José Mari, y además un detalle, yo creo que el personaje de Walter Matau, el personaje escrito para que lo haga Walter Matau, es como si le hubieran hecho un traje a medida, y eso que luego tiene otros personajes que también los borda, pero es que en este caso, en este caso es que Walter Matau está matado, al revés, no, está sembrado. Me parece magnífico, es más, se come a todos los personajes, casi podría haberlo hecho él solo, la película, y lo otro solo ser narrado, y eso que Jack Lemmon está también fantástico, porque tiene un papel muy difícil, pero es que Walter Matau en esta película hay que verla dos veces para ver lo que dicen los demás, porque te quedas solo con lo que dice Walter Matau. Sí, la verdad es que es un personaje arrollador el de Matau, en esta cinta, que era la primera vez en la que se encontraban estos dos actores, ya no se pudieron separar nunca más. Vamos a ver En bandeja de plata. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas, acabamos de ver la película En bandeja de plata, dirigida por Billy Wilder en el año 1966 y protagonizada por Walter Matau y Jack Lemmon en el primer encuentro que tuvieron estos dos actores y que marcó su carrera. La extraña pareja que nos dio Billy Wilder, ¿no es anterior? Es posterior, creo que es del 68. Es posterior, o sea que esta es la primera vez. Vale, vale, vale. Yo pensaba que no era la primera vez. Antes cuando lo has dicho al principio... Enseguida, ¿no? Enseguida, después de esta, enseguida. En primera plana y en la body body, ¿no? Aquí un amigo, efectivamente. Hicieron hasta nueve películas juntos. La verdad es que sí, es el personaje y la interpretación, obviamente, de Walter Matau, como decía antes José Chu, seguramente es lo más sobresaliente de la película, ¿no? Insisto en lo del guión, que es decir, aparte del guión, obviamente, que es algo tan evidente que no hace falta casi ni comentar, pero cada vez que aparece Walter Matau es como que se te abren los ojos y prestas las orejas, ¿no?, para ver qué va a pasar, ¿no? Solo desde la primera vez que aparece ya estás expectante a ver cuándo vuelve a aparecer. Y es verdad que quizás, si es que la película tuviera algún altibajo, que puede que los tenga, ¿no?, es cuando Walter Matau no está. Es decir, se nota un poco esa ausencia, pues en las escenas de la casa, sobre todo, que él interviene menos y se echa de menos esa ironía y esa mala leche entre comillas. Es que es más que ironía, es una cosa de acidez. Es una maravilla, porque realmente es el que provoca las acciones. Claro, claro, sí, sí, es el que hace discurrir. Precisamente de la lucidez que tiene que tener para organizar todo el tinglao, porque lo que tú dices es que es el que organiza el tinglao y el que tiene la visión de decir aquí pillamos, aquí enganchamos, vamos a por esto. Pero además, también ha interpretado como que desde el principio, en el momento en el que le cuenta lo de la vértebra comprimida, ya se le ha abierto la mente y ha dicho esto, ya está resuelto. Esto ya está resuelto. Si es la primera, no pensó en Walter Matthau para hacer esto, porque esta película sale de un... ve lo que pasa en un campo... O sea, lo que ocurre al principio de la película es algo que ve Billy Wilder en la televisión y a raíz de ver que hay un pequeño accidente que no pasa nada, se le ocurre todo lo que podía haber pasado y escribe el guión junto con Diamond, creo que es el otro guionista, ¿no? Y claro, no lo hace pensando en Walter Matthau, pero es que se ajusta perfectamente, ¿no? Como si fuera una media, ¿no? Al personaje. ¿Cómo mira? ¿Cómo no mira? ¿Cómo... ¿Qué caras pone? Es impresionante. ¿Tanta entrega no sería el motivo de qué? Porque tuvo un infarto. Ah, sí, le dio un cacharrón a esta película. No tendría algo que ver precisamente eso, tanto impetu a la hora de hacer una interpretación tan maravillosa, digo yo, porque de hecho parece ser que sale en la mayoría de las escenas con un abrigo porque se quedó delgadísimo a raíz del infarto que le dio, se quedó muy delgado y sale muy a menudo siempre con abrigo y siempre para que no se le viese la diferencia de las primeras escenas que está a lo que luego... Pero que estuvo mucho tiempo sin rodarse, pues sí. Estuvo unos tres meses para el mensaje, sí, pero no a que él se recuperara, claro, para poder terminarlo. para terminarlo. Luego volvería a Billy Wilder a unir a estos dos actores también en otra fantástica película, primera plana, haciendo roles similares de Howard Hawks. Antes hay otra, antes hay una de Milestone que también son dos hombres, porque Howard Hawks es hombre-mujer, es Gary Grant y ella es la... sí, la grandota esta. Extraordinario. Sí, magnífico, magnífico. Yo no he visto la de Milestone, esa no la he visto. No, pero la primera plana de Billy Wilder es otra magnífica y delante completamente... Aparte, volvemos a lo mismo, es que Walter Marteau está en un personaje que le va... O a lo mejor él es que es tan bueno que es que te lo crees, ¿no? Ese personaje de corrupto, de, en fin, de sacarle, digamos, beneficio a cualquier cosa, como pasa con la noticia de la película de primera plana, ¿no? Y cómo consigue que no se vaya Jack Lemmon hasta que no tiene terminado todo ese reportaje, ¿no? Y cómo la va liando con... para que no se le escape a pesar de que le ha dejado, digamos, el trabajo, ¿no? Aquí pasa un poco. Al principio, cuando Jack Lemmon le empieza a querer convencer de que los dedos no le funcionan y que de la pierna no le funciona, que el otro le dice, ¿cómo que no me funciona? Y se levanta y tal. Pero le acaba convenciendo con la esposa que la otra esposa va a venir porque la tienes que recuperar, y quizás sea la diferencia de personalidades de los dos lo que hace que la pareja vaya también y funcione. Yo creo que ahí es donde está la clave porque en las tres películas de Billy Wilder en las que salen ellos hay una disparidad total entre los personajes. Claro, eso no hace funcionar, efectivamente. Entonces, eso es lo que hace que funcione. Walter Matao hacía muchas comedias pero de teatro. O sea, que yo creo que este personaje, este personaje ya lo tenía muy trabajado. Bueno, este tipo de personaje yo creo, debía hacerlo en obras de teatro. Es distinto a hacerlo en el cine, supongo, pero la verdad es que los borda. Es que estos personajes así ácidos, duros, inmorales, aunque haya inmorales más grandes porque los otros son unos inmorales mucho más grandes pero no son simpáticos. Es que la simpatía mezclada con la inmoralidad a veces la justificas. Además, va a comer hasta unos extremos que en las escenas finales, no sé si os recordáis, cuando yo no hay nada que hacer y le viene a la memoria y levanta el teléfono quiero demandar ahora a no sé quién porque están usurpando la intimidad. La péscara de Platón. Es decir, una lucidez rápida, claro, hombre, eso es producto del guión pero bueno, quiero decirte que la interpretación por parte de Walter Matao de esa lucidez tan rápida y esos instintos tan rápidos a la hora de reaccionar, es que te quedas... Es lo que tú decías, hay que verla dos veces para ver los matices. No solo los de él, sino los de los demás porque te quedas pensando en lo que es. Porque luego además hay toda una serie de personajes alrededor de Jack Lemmon y Walter Matao, que son muy buenos también. Claro, claro, todos... iba a decir negativos, no exactamente, me refiero a que desde la óptica de Billy Wilder está esa crítica social que tú comentabas al principio y que está totalmente sembrada la película de todo eso dentro del tono humorístico y de comedia pero hay una crítica social feroz, porque es que, si os fijáis, todos los personajes, los principales y los que tú mencionas, todos son corruptos o criticables o tienen acciones hasta esa monja que apuesta en los partidos del fútbol americano. El único que se salva es Bumbum, quiero decir, es el único personaje bueno o no contaminado y que sufre digamos de las consecuencias de todo ese engaño del fraude de todo el lado hasta el punto de arruinarle su carrera como un buen futbolista que parece que era pero es el único que se salva siendo además pues curiosamente el único personaje negro y las críticas que hay al final también cuando este inspector y que también dice que le va a demandar por haberse metido con la raza negra y tal en el momento que tú comentabas y no solo en esta película claro, Billy White de la crítica social es que está toda su carrera sembrada de todo eso y de los personajes lo mal que él se sentía vamos que con la gente es que el maltratado digamos el tener esta amplitud de personajes enriquece mucho la película ya no solamente eso los tres abogados que representan es que la diferencia aquí del despacho de los tres abogados al despacho de Walter Matau es impresionante vamos incluso se le da fiesta de vacaciones a mi secretaria hace 10 años me casé con ella es una cosa incluso es enriquecedor hasta el detective el detective es impresionante o sea hasta eso es enriquecedor le da el tono también de algo que ha tenido Billy Wilder que ha hecho buenas películas y concretamente perdición lo que pasa es que aquí caricaturizado hasta unos extremos que fijaros el bigote que lleva el por eso digo que toda esa riqueza en los personajes enriquece y da mucho valor al entorno y el alemán de Lubitsch el alemán que es actor de Lubitsch que sale en tantas películas de pero también tiene una potencia de ese personaje por eso la mujer de Walter Matthau y la suegra y los niños son muy divertidos aparecen pocos son compases de Matthau son compases hasta la mujer de Jack Lemus hasta ella una actriz guapísima que además se iniciaba aquí un guapísima el guión la condena igual es evidente que no y que ella va a pillar como un tema como todos pero cuando ya se da cuenta de que se deshace que se ha perdido porque le han grabado porque Jack Lemus no puede más y se ha hecho el tonto porque podía haber ido yo al seguro y denunciarlo y me habían dado los 20.000 claro que es lo que le hemos le tirado por tierra hasta todo el engaño en el que estaba cayendo de su mujer que se creía que había ido de buena fe y la desmonta y la tiene que dar hasta la patadita para tirarla en el suelo no queda duda sobre eso lo malo que puede hacer Walter Matthau es menos malo todavía que los otros tres abogados Jack Lemus quieras o no lo hace pues porque quiere quiere recuperar a su mujer podríamos decir eso por lo que me convence vamos la chica la mujer de Jack Lemus pues va a sacar tajada pero es que está haciendo una foto finis un poco de cómo es en general la sociedad media y eso es lo duro yo creo que eso es lo jorobado que hacen tantas películas de Wilder o como le llamemos en la película aquella de Kirk Douglas esta del reportero tampoco es alguien que sea exageradamente malo aquí no hay terriblemente malos no hay super villanos una situación como reacciona determinado ser humano ante una una persona normal como reacciona ante una situación sobrevenida que no te la esperas y al final la moraleja no es lo que nos lleva a ver Billy Wilder es que casi todos los seres humanos tiran más hacia el lado interesado y malo entre comillas amoral que está rodeado de gente amoral que hace a lo correcto todo es la media hasta el veterinario que viene a ponerle inyección con lo sé qué bueno estoy en libertad condicional ¿con qué gente estamos tratando? aquí sé que detallines se ve claro un trabajo de muchas horas de discusión de guión todos son puntaditas y detalles que tienen su expresión su forma su razón de ser quiero decir ese médico el primero que acude y que ve las radiografías y tal que parece se puede fumar pues hombre a mí yo odio el tabaco y no sé qué y acaba dando una calada al tabaco no le salva tampoco es decir le pone una calada para condenarle también y ponerle su parte negativa no deja no salva ninguno la enfermera no hace nada malo tampoco la enfermera la que echa con viento fresco diciendo que vaya por la maquinilla pero la enfrenta con el gol siempre le van a cablar otro desayuno no es para pero le rinde un poco de pelitesía no hayan le monga cuando se entera de que bueno va a demandar y que luego la enfermera está muy atenta con él o sea que también hay algo de interés ahí por parte de la enfermera el personaje menos creíble el personaje menos creíble es el bum bum es que no es creíble que sea tan buena persona que así se pasa de de bueno el que desencadena y el que toca la vena débil de Jack Lemmon al final para decir bueno ya está bien toca la sensibilidad no podemos permitir no puedo permitir esto es el que desencadena precisamente la bondad de la película que algunos dirán para ver un film pues sí quizás es un film un final de película pero a mí francamente me gusta o sea está bien porque es que es lo único bueno que vas a ver aquí y cuando está en la cocina estoy pensando siempre que va a coger la raqueta la raqueta esta que coge en el apartamento para ver los espaguetis ¿no? porque es la misma cocina ¿verdad? el apartamento la misma estructura de apartamento porque el prototipo de personaje que interpretaba Jack Lemmon para Billy Wilder es casi siempre muy parecido ¿no? un hombre medio muy normal y es más parece que podría ser este de ahora que se hubiera casado con otra en vez de casarse con Shirley MacLaine y le hubiera pasado esto porque es que parece el mismo personaje sí el mismo personaje claro luego ese final feliz muy criticado también en el momento del estreno es que le pones un final feliz después de todas las que has dado digamos durante toda la película y como que no encajaba según qué opiniones ¿no? y él claro siempre se venía diciendo ya pero es que desde el punto de vista de Billy Wilder lo difícil es hacer ese final feliz claro para mí lo fácil hubiera sido hacer un final de dejarle pues a Bumbum digamos en el charco la miseria en la cárcel y dejarlos en esa línea eso es más difícil o sea eso es lo que viene digamos rodado y me hubiera podido dejar llevar lo difícil es darle la vuelta a eso y conseguir hacer un final feliz y salvar a los personajes que se te pueden salvar como el de Bumbum lógicamente y él defendía porque en el fondo a pesar de que prácticamente toda la filmografía de Billy Wilder está impregnada de esta crítica social tan dura en el fondo nos queda la sensación de que es un optimista de que Billy Wilder es más bien optimista sí porque mal, mal, mal acaba perversidad no, claro es que muy pocas películas de Billy Wilder tienen un final en este caso porque mira el crepúsculo de los dioses bueno, sí ese es el principio ese es el principio porque el muerto parece al principio una pregunta que hago Diamond la primera intervención con Billy Wilder en guiones fue en el crepúsculo de los dioses puede ser no es Braque Braque fue hasta el 57 me parece bueno la perversidad es con Diamond el resto de las películas con el de Charler con perversidad es con Charler que es la única que hace con Charler pero está en medio de Braque te irá y a Moncharles perdición perdición he dicho perdición perdición me confundí perdición 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 no la quiso hacer no la quiso hacer Charles Braque por bueno digamos lo veía como una película un tanto avanzada o digamos liberal para su pensamiento joder contó con Raymond Charles que no sé yo hombre no es que sea ni mejor ni peor guionista lo que estamos hablando de un escritor de novela negra súper consolidado igual con Diamond tenía también más sintonía Diamond era romano quiero decir no era y a lo mejor había más entendimiento en ese sentido y se las apañaban mejor cuando se encerraban a escribir humano y el austriaco y nunca llegó ya lo hemos hecho una vez aquí en este programa nunca llegó a dominar el inglés el austriaco o Billy Wilder el austrohungar sí había nacido en un bueno en un lugar era polonia no era polaco no 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 era la prusia la polonia prusa luego ya es es una zona creo que no le llaman no sé no sé el terreno de Galicia pero es la polaca pero eso es Polonia lo que pasa es que Polonia hasta Kant nació en Rusia Kant es una zona de Prusia que se había comido a los rusos que es Konigsberg es que Polonia desaparece y aparece en el terreno alemán y en el terreno ruso y Billy Wilder nace en una zona que tiene que ver con Polonia en cualquier caso era germano hablante era germano hablante igual de su idioma su idioma materno era el alemán no hay más que oírlo cuando le haces una entrevista porque hasta hablando en inglés parece que hablan alemán nunca la llegó a dominar por eso también siempre se servía de guionistas que dominaban el inglés para poder escribir los guiones y desarrollar sus ideas bueno os tengo que pedir ya escena o secuencias tenemos que mirar donde está el sitio concreto donde nació para la próxima es un pueblo pequeñito en esa zona de Polonia que era lo que se llamaba la región de Galicia pero pertenece a Alemania ahora yo creo que ahora pertenece a Alemania exactamente ahora no sé dónde está pero era Polonia entonces bueno Chema con qué te quieras pues mira me hace gracia porque lo estaba viendo en aquel monitor la que una de las que a mí me gusta porque claro cualquiera que le ha yo creo que aciertas pero la primera vez que los tres abogados de los que hemos hablado antes le citan a que suba a su despacho cuando él está con el señor ese del plátano y tal y sube esa escena me parece fantástica no ya solo de de los textos y de las cosas que él les dice cuando luego les tira las autorizaciones para que puedan reconocerle sino de composición es una maravilla quiero decir hay cuatro personajes los tres abogados más luego cual te mató cuando se une incluso primero está el agente este el inspector que luego se va y luego llega Walter Matau me parece que dice el parque cuando te dé la mano mírate no sé que te faltará algún dedo si revisamos es una maravilla de composición siempre están los tres abogados se levanta uno hay un movimiento hacia la cámara se va a otro lugar que justo es el hueco que queda entre el inspector y otro de los abogados el otro abogado se mueve todos esos movimientos de personajes están tan calculados que siempre está de un equilibrio el cuadro que tenemos una maravilla luego cuando se sustituye el personaje del inspector por el de Walter Matau que entra igual como se mueven esas galerías de libros que les va señalando pues en el día tal en la página no sé cuántos todas esas cosas cuenta y como la cámara sin prácticamente moverse de una de las esquinas del salón simplemente con pequeños movimientos para seguir y siempre hay un equilibrio de todos los personajes a mí me parece una maravilla y por supuesto lo que cuentan claro cómo les gana la batalla ahí a los tres que les va asustando todos los líos hasta el punto que intervienen los tres como para pedirle permiso y ni siquiera le escuchan que él desde el primer momento dice no si lo pueden reconocer e interviene otro no pues lucharemos para no sé qué no le escuchan hasta que el último como dice bueno tendremos que pedir una autoridad no hace falta es fantástico Carlos yo también voy a recurrir a un recurso técnico pero esto es del guión y es una cosa que no hemos comentado está estructurada la película como unos capítulos de un libro desde el principio uno no sé qué dos está estructurada también desde el punto de vista del guión así que es una innovación yo eso no lo había visto y de hecho el título que le ha puesto cada capítulo tiene mucho que ver con lo que realmente es el capítulo es como una película corta y luego dentro de esto me voy al capítulo 2 que es una palabra que no hemos dicho en toda la noche aquí que pone brother in love que si no me equivoco en inglés es la traducción el cuñado o sea pero la traducción sería hermano de por ley el cuñado es que no hemos dicho cuñado la palabra lo que ha representado siempre cuñado está aquí representado como nunca eso de que me he comprado he llevado a casa un jamón mi cuñado la oliva a 30 kilómetros eso es lo que aquí se ve de una forma tan inteligente y tan maravillosa pues eso el cuñado lo dice porque siempre muy listos los cuñados siempre son muy listos pero hasta el punto que lo llega a decir en uno de los momentos acordáis que dice Walter Mato ¿cómo habría podido emparentar con esta familia? todos son de la otra familia sus mujeres la madre que no para de llorar toda la película José Chu es que cualquiera que cojamos pero la que le da título a la película a la versión española cuando va con la torba esta con el orinal este de estar tumbado y dice te voy a servir un cuarto de millón en bandeja de plata y además es así la sutileza es impresionante al final le pone el cheque con la bandeja de café aquí lo tiene el cheque de bandeja de plata el caso de que sea la torba y es muy curioso también que no hemos comentado el título original la galleta de la fortuna la famosa leyenda del lincoln que por cierto nunca llegamos a saber lo que pone en esa galleta de la fortuna es el mismo discurso de lincoln que ha visto en la televisión claro, claro puedes engañar a uno una vez pero no a todos ¿qué dice Walter Mata? dice buen presidente pero un nefasto abogado si es que tenía para todos tiene para todos Walter Matao en esta película no se libra a nadie ni Lincoln ni Dios que como dice la chica dice este abogado es capaz de encontrar un cabo suelto en los diez mandamientos el guión es magnífico el guión es magnífico le dieron un Oscar a Walter Matao a Walter Matao es curioso que como actor de reparto si es tan protagonista como el de alemo bueno nos tenemos que ir seguramente no sea la última película de Billy Wilder que veamos en el callejón y diremos exactamente en qué zona de Europa nació Billy Wilder nos vamos hasta la semana que viene que viene ¡Gracias!